Estas son las pruebas que motivaron la detención de la exfiscal Ana Catalina Noguera. La hija del exrector de la Universidad Sergio Herboleda, Rodrigo Noguera, será presentada ante un magistrado del Tribunal de Bogotá. Allí será el fiscal Mario Burgos, quien le impute sus cargos. En las últimas horas, la fiscal general de la Nación informó de la captura de Ana Catalina Noguera Toro, exdirectora especializada de extinción del derecho de dominio durante la administración del expresidente del país, Iván Duque, la también exdelegada contra las finanzas criminales, durante el año 2020, es acusada de tener anexos con el ex capo del cartel de Medellín, Carlos Ramón Zapata, y de cometer irregularidades mientras estuvo en la fiscalía. Esto es lo que hay detrás de su caso. Por esas actuaciones irregulares, están siendo procesados un funcionario activo de la Policía Nacional, el coronel Ricardo Alberto Durán, que pertenece al grupo interagencial del SIU, y dos exfuncionarios del mismo lugar, el patrullero Andrés Son Jesús Alba Contreras y el intendente John Freddy Redondo Bautista, además de Carlos Ramón Zapata, conocido como Hilalias del Médico, y quien enfrenta investigaciones. El caso de Noguera empezó a ser evidente desde el año 2021. La mujer fue capturada en su casa en el norte de Bogotá por los delitos de fraude procesal. Su detención se dio tan solo dos días después de la captura del coronel de la policía, Ricardo Durán, también involucrado en el caso. El uniformado, por su parte, es acusado de haber interceptado de manera ilegal la línea telefónica de una persona llegada a la expareja de Noguera. Aquel registro, de hecho, fue encontrado en el celular del ex capo Carlos Ramón Zapata. A esto se le suma que Noguera estaría involucrada también en lo que respecta a la investigación que se adelanta por el caso de extorsión que ronda a Zapata, a quien se le acusa de exigir grandes sumas de dinero a capos y ex capos para interceder en sus procesos de extradición y evitar que los llevaran a los Estados Unidos. Esa noticia es realmente lamentable.